Buenos días, bueno, ya buen mediodía, queridos compañeros y compañeras, la verdad que me encanta estar acá. La razón más importante, la que nos junta a todos los blancos y poder vernos a la cara especialmente a muchísimos compañeros del interior del país. Pero también me encanta estar acá porque este club me vio crecer desde niña y lo siento en el corazón, ese club de barrio que decía hoy la Presidenta, me vio desde niña, acá donde corrí, nadé y para mí tiene un sentimiento bien profundo. En esta convención, compañeros, nos encuentra en un momento muy importante en la historia del país, lo decían nuestros compañeros que nos antecedieron. Pero seguramente más importante es para la vida partidaria, quizás como, no sé si hemos tenido la oportunidad y el desafío que tenemos como blancos. y allí tenemos, por supuesto, lo que nos espera, lo que se viene en los próximos meses va a ser de mucho esfuerzo familiar, emocional, colectivo, pero todos los que estamos acá sabemos que ese trabajo vale la pena. Como nacionalistas, pero especialmente como uruguayos, como uruguayos que somos, tenemos que estar preparados para responder al reclamo de cada uno de los uruguayos que hemos abrazado durante este tiempo. Yo creo que la palabra más importante, la palabra, el concepto más importante de esta campaña es uno, y es cambiar. Eso es lo que nos dicen en las recorridas, en las reuniones, en las reuniones con los sectores productivos y con el trabajo, en el campo, en la ciudad. Todos los uruguayos, si hay algo que nos piden es, por favor, necesitamos, queremos cambiar. ¿Por qué? Por lo que han dicho los compañeros. Porque el gobierno del Frente Amplio se agotó. Porque prometieron y no cumplieron. Y cada vez, y seguramente ustedes en el interior, especialmente en el interior, la gente hoy se siente que está por tirar la toalla. ¿No? Se sienten que están por tirar la toalla y hay muchísima gente que ya cree que esto no lo cambia a nadie. Pero ¿saben qué? Por eso estamos acá. Por eso hemos dado este paso enorme, de enorme responsabilidad. Pero estamos acá porque necesitamos recuperar y cambiar esa resignación por esperanza. Resignación por esperanza es lo que necesita hoy más que nunca cada uno de los uruguayos. Pero también les quiero decir que no alcanza con un cambio. Y los uruguayos, especialmente, en general las personas, no queremos un cambio traumático. No queremos un cambio traumático. Pero sí tenemos claro y tenemos que tomar conciencia cada uno de nosotros que solamente los blancos vamos a poder encabezar ese cambio, ya no solamente entre todos nosotros, sino con la mayoría de los uruguayos. Y para qué, a ver, el país ya no puede más. El país no puede más y nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. ¿Y saben por qué? Porque cuando un país pide cambiar, es un país que está vivo, es un país que sigue vivo y es un país que todavía tiene confianza en sí mismo. Y si no miremos lo que nos pasa, en qué nos hemos transformado. Miren alrededor nuestro. ¿Qué somos? Somos ese país, hoy lo decía Alejandra más temprano, somos el país de la fractura social. Somos ese país donde en las noches cada vez tenemos más jóvenes durmiendo en las calles. ¿Qué somos? ¿En qué nos hemos transformado? Somos ese país que fue el de aquella educación pública laica y obligatoria que me permitió a mí, como seguramente a muchos de ustedes, durante años, tener las mismas oportunidades y por eso estar hoy acá. o somos el país que hemos ido perdiendo y escuchamos día a día a cada uno de esos trabajadores y hoy llevamos más de 50.000 puestos de trabajo perdidos con la angustia, la angustia cuando te abrazan porque perdieron su única fuente de trabajo, pero también cuando te abrazan, te dejan ese pedacito de esperanza para que podamos recuperarlos. Y por eso también estamos acá, por eso también por cada uno de ellos, porque no podemos fallarles. Sabiendo lo que vamos a tener en el próximo tiempo, sabemos también que nos van a dejar cuentas pendientes de todos los colores. Y ahí tenemos que poner énfasis, yo creo que en los temas más importantes, la educación y el trabajo, o la educación para el trabajo, para poner sobre la mesa las dos mejores e insustituibles políticas sociales que van a dar verdadera dignidad para volver a ser aquella comunidad espiritual, integrada, educada y no fracturada como la tenemos hoy. Porque lamentablemente en la educación ya ni siquiera estamos dando la discusión, ya ni siquiera por el ADN, de la educación, sino a ver de qué color ponemos la túnica. Y esto es como un amigo que me decía hace unos días, por la educación, hablando de este tema, me decía, esto es como ese que está preocupado, a ver si el violín, no suena bien el violinista que toca en el frente de ese barco del Titanic. Y eso es lo que está pasando hoy en día con nuestra educación. Pero el país no puede esperar más. Y acá tenemos que asumir la responsabilidad como hombres y como mujeres. Y yo quiero decirles qué tenemos que hacer para generar esos cambios. Primero, tenemos que asumir determinadas responsabilidades y me quiero referir en particular a algo que he conversado hoy más temprano con muchos compañeros. Quiero y creo profundamente en el diálogo directo y sincero con los ciudadanos. Si hay algo que la gente nos pide cuando nos pide cambiar, es por el reclamo que hay hacia los políticos, hacia todos los políticos. Porque si hay algo que no ha hecho el Frente Amplio es haber asumido los errores que han cometido. Y por eso nosotros también tenemos que interpretar y entender esto que nos afecta también a todos. Y por eso creo que tenemos que hablar con la verdad. Tenemos que hablar con la verdad aunque duela. Tenemos que decirle a la gente las cosas como son. ¿Saben por qué? Porque yo no quiero que me señalen mañana y me digan lo que prometían. En realidad son uno más de ellos. Aquello que señalaban, aquello que decían, hoy ustedes son uno más. Yo no creo en los libritos que nos dicen por estrategia electoral no hay que decirle a la gente las cosas como son. Sí, señores, en mi librito, en el que me enseñaron en mi casa, hay que decirle a la gente la verdad. Aunque duela. Y la verdad es asumir responsabilidades. Y asumir responsabilidades también en el tiempo que va a venir. Porque recién decía Jorge, el próximo gobierno no va a tener mayorías parlamentarias. Y allí las mujeres, y permítanme este mensaje a las mujeres, allí las mujeres, que somos muchas, son muchas y muy buenas en el partido, en los distintos rincones del país. Allí las mujeres ponemos un aporte, un aporte que apuesta al diálogo, al acuerdo, a buscar lo mejor y a sacar lo mejor. Venga de quien venga. Porque el próximo tiempo va a ser necesaria una nueva forma de entender y de hacer la política. ¿Qué tiene que ver con ese consenso, con ese diálogo? Que vaya si las mujeres lo practicamos día a día, en nuestra vida diaria. Pero también tenemos un enorme trabajo por delante como colectividad política. Y yo les quiero dejar dos mensajes. El primero, hoy es tiempo de mirar hacia la interna. Hoy es tiempo de mirar hacia adentro. Y en este tiempo vamos un camino, en camino a dirimir al preferido de la gente. Nunca fue sencillo, ni no es sencillo mirar hacia adentro. Y para los blancos menos. Pero está en juego, y quienes estamos acá sabemos que está en juego lo más importante. Y es tan importante lo que está en juego, que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque sabemos tomar conciencia y entender que solamente desde la unidad vamos a ser invencibles. Por eso yo quiero a cada uno de ustedes, a los que me están escuchando y a los que no. A todos, en tanto dirigentes, muchos con más años que otros, muchos constructores de este país y constructores de esta vieja colectividad política. Yo quiero pedirles e invitarlos a que nos ayuden. A que nos ayuden. A que nos ayuden a tener unas elecciones internas, con una fuerte unidad partidaria. Una fuerte unidad partidaria. Y mañana, cuando se quede el candidato detrás de ese compañero, podamos encolumnarnos en una enorme, enorme columna nacionalista. Que no solamente gane las elecciones nacionales, sino lo más importante, tener un gran gobierno que le pueda devolver esperanza y libertad a la enorme cantidad de uruguayos a los que no les podemos fallar. Y la segunda, el segundo mensaje. El segundo mensaje es que asumí esta responsabilidad, enorme responsabilidad, de ser precandidata de mi querido partido. Como un acto de confianza, de entrega y de esperanza por ese país en el que sueño y en el que creo. Y también para buscar darle esa sensibilidad que tenemos nosotras, las mujeres. Que no se contrapone con nadie, pero que sí lo vamos a hacer como lo hacemos las mujeres. Con coraje, con mucho coraje, con corazón, con convicción y con muchísimo compromiso. Muchísimo compromiso por lo que está en juego. Y yo no les prometo que no me voy a equivocar, porque me voy a equivocar muchas veces, porque soy un ser humano. Lo que sí les puedo asegurar a todos, a cada uno de ustedes mirándolos a la cara. Les puedo asegurar que van a encontrar en mí, no una adversaria. Van a encontrar en mí una compañera que va a tirar del carro, desde cualquier lugar que así la gente decida. Porque creo en esta colectividad, porque creo en mi partido y porque quiero a mi país para sacarlo adelante. Y hacer lo que este país merece más que nunca en este tiempo. Y créanme que no fue, créanme que no fue una decisión fácil, nada fácil. Pero es mi aporte como uruguaya, como blanca, con ese mismo sentimiento que tenemos todos quienes estamos acá, más allá de los matices. Hay algo que nos une, que son estos colores, estos colores que son los mismos que los colores de la patria. Y créanme que ese aporte que nosotros vamos a hacer en este recorrido que juntos vamos a tener en este tiempo, va a ser que el próximo año seamos una enorme y arrolladora ola de esperanza. Y vamos a sentir que valió la pena, valió la pena porque vamos a tener un gobierno nacional para todos los uruguayos de a pie. Muchas gracias.